Andale La Nueva Rumba Hola vieja La Nueva Rumba ¡Solidera! ¡Ándale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.